¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Nuestra primera video-revisión de... Strikies No es un grupo que sigamos mucho Empezamos a seguirlo Pero después Se salió un integrante Polos acá No se sabe Bueno Se quedó sin un integrante Y ya decí Bueno, yo ya no lo seguí tanto Pero luego con este comeback Y la canción nueva que sacaron Esa está chida Y ahora vamos a ver Easy En un comentario nos habían dejado De que hiciéramos presión de Strikies Entonces vimos que esta canción Acaba de salir Entonces vamos a escucharla ¿Estás lista? Sí Una, dos, tres Esa es mi badass Y Félix también es mi badass Es el que te dejaste llorar ¿Félix? No, Félix es el que tiene la voz Él es Félix Todos tienen como cortaditas Sí Como que son de un solo nuevo Sí Sí Todo está como en la prepa Sí 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 Quiero hacer ese paso Paz, lacción de la música No lo sé Casi la puesta ¿Cómo es? Bueno, es la música ¡Cuidado! Ese es el vallazo de Roxy Los indios y el outfit que traen todos Están muy chidos Es una movida ¿Qué te pareció? Ay, me gustó mucho la canción Creo que se termina así como con unido igual Ajá, creo que al final está como Pero es que como yo soy más de la rap line Siento que esas canciones como de rap Y así como más estilo hip hop Bueno, a mí son las que más me gustan Sí, creo que está O sea, a mí me gustó mucho la canción La verdad, nunca he seguido mucho Street Kids O sea, sé qué canciones me gustan ¡Strek it! Pero nunca los he seguido tan al detalle Pero creo que habría que volver a retomar Y tener esa canción ¿Cuál es tu veredicto? ¿Qué calificación le da a la canción? A la canción 5 estrellas Está súper chida la canción ¿Y el video? Creo que 3 y media Creo que... No, no me gustó tanto O sea, no está mal el video Está chido Pero siento que Street Kids tiene mejores videos Como pum, 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 pum Yo a la canción le doy 4 estrellas de 5 Y al video Yo creo que igual 4 de 5 Eso fue todo Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Tchau Tchau ¡Gracias!